El gobierno de España implementará una histórica regularización de aproximadamente 900.000 migrantes en los próximos tres años, gracias a un nuevo reglamento de extranjería que simplifica los trámites y reduce los tiempos para obtener permisos de residencia y trabajo. La medida, anunciada por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el MASAIS, busca modernizar la gestión migratoria y adaptarse a las necesidades actuales del país. El reglamento, que entrará en vigor en seis meses, introduce figuras de arraigo innovadoras, como el arraigo de segunda oportunidad, para quienes no pudieron renovar su permiso y acrediten trabajo en España, y el arraigo social, que reduce de tres a dos años el tiempo necesario para obtener residencia. Además, se mejorará la regulación de arraigo sociolaboral, vinculando a contratos laborales con un mínimo de 20 horas semanales. Entre las principales novedades se encuentra la extensión inicial de los permisos de residencia por año, con renovaciones de hasta cuatro años y la eliminación de la obligación de abandonar el país para cambiar de residencia temporal a permanente. También se ampliará un año el visado para la búsqueda de empleo, facilitando la integración laboral de los migrantes. Con esta reforma, descrita como la más integral en 13 años, España busca fortalecer los derechos de los migrantes, fomentar su integración y combatir la explotación laboral, marcando un paso significativo hacia una política migratoria más inclusiva y moderna.